El parlamentario aragonés Jorge Pueyo vuelve a sorprender con su propósito de 2024, que vuelva la corona de Aragón. Con un rufián en el Congreso ya es suficiente, le contestan, propósitos de año nuevo hay tanto como personas en el mundo, algunos incluso les gustaría que 2024 trajera de vuelta la corona de Aragón. El deseo además no es que provenga de un quinceañero aficionado al RIS, sino del diputado de Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, que últimamente hace muchos méritos para llamar la atención entre colar frases del señor de los anillos en la tribuna de la Cámara Baja o comentar Operación Triunfo. La nueva del aragonés Jorge Pueyo es una paja mental medieval, como la han respondido, poniendo un mapa de la corona de Aragón. Y deseando que solo tenga un propósito para 2024. El comentario del diputado de la formación de Yolanda Díaz ha desatado todo tipo de reacciones, especialmente los que recuerdan su fivolidad, cuando quieras nos echamos un RIS que lo tengo ahí sin estrenar. Con que tengamos médicos, carreteras y demás nos vale. Céntrate en lo útil por favor, que no estás en el Congreso para hacer chistes. Con un rufián hay suficiente, responden al propósito medieval de Jorge Pueyo. Que los memes de que vuelva a un reino feudal los haga cualquier panoli en las redes sociales pues bueno, pero que lo haga un diputado que cobra 105.000 euros es una burla, indica al diputado de sumar otra persona. Otros recuerdan a Jorge Pueyo que quizá tenga problemas con los socios independentistas del gobierno y de sumar. Si subes a la tribuna y les recuerdas a los independentistas que Cataluña era parte de la corona de Aragón te aplaudo o por un lado quiere recuperar el imperio aragonés en plan imperialista y por el otro. Votará sistemáticamente a favor de todas las ocurrencias del separatismo catalán que van contra Aragón.